hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo y el vídeo que os traigo hoy es un vídeo de probándome ropa porque hice uno hace cosa de dos meses o así es uno de mis vídeos más vistos y sé que os gusta un montón y no parabais de comentarme lo que hiciera más y más y más así que esta vez he colaborado con tres páginas diferentes una china y dos muy guays que os van a gustar muchísimo vamos a empezar con la china aquí tenemos el paquete que abajo os pondré el nombre de la página porque no lo sé pronunciar wholesale o como sea y abajo en la caja de descripción os dejaré que el enlace de cada prenda yo ya ni me acuerdo de lo que pedí en esta página ay que guay vamos a empezar por esto y me acordaba ya mirad es un peluche que me he comprado que me gusta un montón y el tacto y todo súper guay no parece nada chino verdad por el tacto y todo eso parece incluso un peluche bueno guau guau esta sudadera que la vi en la foto y era lo más no sé qué tal estará pues el tacto mola mucho y pues igual esta página no está en china como yo pensaba igual es una página guay o que corto hoy top rumbero a mi me encantan las prendas súper grandes y tengo que decir que esto es una xl y era la talla más grande que había la tela es como así como finita fresquita pero no es muy larga de hecho no es nada larga que guay pues me gusta la verdad es que las mangas tampoco son muy cortas pero si levantas los brazos me gusta es así un poco hortera me gusta este este rollito me gusta oye yo pensaba que esta página iba a ser más ridícula vamos a la siguiente prenda vale sí ya me acuerdo chicos es que no sabía qué pedirme y me pedí unos calzoncillos largos nunca he tenido unos así tengo que decir que me gustan a pesar de ser largos son como fresquitos parece como que llevas mallas de peter pan y puedes hacer ballet con ellos a ver tengo que decir que esta página por ahora todo está bien yo pensaba que va a ser un cuadro de página china como la anterior y este vídeo no va a tener gracia a ver me quedo así sin pantalones porque ahora viene otro pantalón del sandal oye pues ya te digo yo que van a estar guays tiene el bolsillo en un lateral es una talla m y me está muy bien de cintura y de largo también está bien lo único que a mí me gustan más por la parte de abajo que sea más pitillo pero están bien oye no es campana vamos a por la siguiente camiseta estoy viendo que sí que es ropa china porque aquí en la etiqueta y todo hay letras chinas lo que yo no entiendo es por qué es ropa tan guay muy raro esto bueno demasiado pronto he hablado esto ya la calidad es papel albal bueno chicos esto es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte porque no solo es la tela un poco extraña tampoco está mal a ver tampoco está mal mal pero mirar como es de larga porque para mí esto es corto porque ya sabéis que me gusta que tape la zona del paquete pero vale podéis decir bueno tampoco es tan corto exagerado pero queréis saber qué talla es es una 3 x l x x x x l como puede ser así de corta esto ya apareciéndose más a la ropa china típica y vamos a por el último producto de esta página que ojalá me esté grande y genial porque me gusta mucho esto es corto esto es corto no así claro venga batonero esto es patético máximo mirar las mangas porque con lo bien que estaba todo y de repente os he dicho que esto no parecía chino y de repente se ha transformado toda la bolsa en cosas chinas esto porque es una xl o 2 x l 2 x l decime si esto es una 2 x l por favor en mi pueblo no manga corta no tiene sentido oigo para estar sentado así en un vídeo tampoco está mal así sin moverme mucho vamos al último artículo de esta página china es esto y es un regalo para mi amiga natalia si es que ha siguiendo lo así hola el brazo mirar el brazo o sea es para vete y spagueti tomas eso brazo niño es una tira para el cuello hay unas tiras para el cuello y me se ha quedado para el brazo y yo era así estrecho y digo esto para quién es para vete y spagueti eso va sin sujetador pero no me voy a quitar ahora no wow pues sin pantalón igual te queda guay más que tener un poco que joder que cuadro mira natalia se va del premio y que está muy guay a mí me todo es por no cha cha o sea al ver si en el sujetador igual aquí la gente tiene que poner imaginación vamos con la siguiente colaboración que es una página que os dejaré por aquí para que la sigáis por instar a los de todos los chicos seguirla porque es increíble se llama solo m es de una chica que le gusta ir a tiendas de tela y compra estas telas de dublín muy fuerte y compra telas muy especiales muy bonitas y hace pajaritas con ellas son bajaritas únicas de las hace ya a mano son preciosas todas y aparte se nota que es súper buena muchas gracias y albert o mirar qué bonita la tela preciosa les dejo la página de la chica porque en serio es increíble todas las pajaritas y la variedad que tiene de flamencos de lunares de cuadros que oa y me gusta muchísimo me encantan las pajaritas es algo que me encanta la última colaboración es una página que algunos ya lo sabéis que os lo dije que tienes que seguir todos por instarán porque es lo más lo he dejado al final porque es que vais a flipar todas las camisetas que hace el chico están hechas a mano también es que son únicas no hay dos camisetas iguales de sandía porque es mi fruta favorita es que me encanta cada camiseta que hace es mejor y no todas son así ahora veréis las camisetas de laura y de frank que son preciosas bueno va en serio vamos a empezar por el regalito que le ha hecho a la hora este chico que es muy guay así que toma qué chico ala y eso qué guay qué guay tío y yo descubrí esta marca gracias a ella y empezó a seguir el instagram y me flipaba todo qué guay me queda genial la rama y esta es la de frank venga frank me encanta guau mirar qué guay los colores un montón los colores lo más hola que me encantan y luego lo hago esto la polilla de la muerte hola qué cabrón qué guay me encanta y aquí estamos los tres vestidos de banana space space banana en serio meterlos en su instagram y mirar cualquier camiseta que os hacen que están súper bien de precio o las pueden hacer especial para vosotros y este año y de camp vamos vestidos de space bananas sólo digo eso hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado seguir estas dos últimas páginas que os he dicho porque son geniales este vídeo pensaba que iba a ser más gracioso en plan de coña de ropa china de verdad que ha estado muy bien en general así que bueno guay así puede meterlos en los enlaces y comprar cualquier cosa que os haya gustado darle a la y compartirlo por vuestras redes sociales y suscribiros si nos habéis suscrito aún nos despedimos sí un beso y acordaros de suscribiros darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales no